Dos grados siete décimos en este momento aquí en el centro de la ciudad de Tandil. Bueno, es un gusto recibir, como decíamos, a Alejandro Topo Rodríguez, hombre de Tandil. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Alejandro es candidato a diputado nacional en segundo término por consenso federal. Hablaremos de esto, hablaremos de algunas otras cuestiones que tienen que ver con... Bueno, con las cosas que están pasando en el país, con la política. También con Tandil, porque queremos ver cómo estás viendo Tandil, hace rato que no tenemos la posibilidad de charlar contigo. Y yo quiero empezar por una pregunta que muchos se hacen. Alejandro Topo Rodríguez, acompañando primero en la Jefatura de Gabinete a Daniel Scioli, luego Ministro de Asuntos Agrarios de su gobierno, luego Jefe de Gabinete de Magario en La Matanza, y ahora candidato de La Baña. Cualquiera podría interpretar que Alejandro Topo Rodríguez va de un lado para otro, como lamentablemente hemos tenido otras situaciones. ¿Por qué esto? En primer lugar, yo soy muy respetuoso de las interpretaciones de todos. Y uno, lo primero que tiene que aprender es a ser humilde y a ser frente a la crítica. Yo le sumaría a otros antecedentes, siendo afiliado del Partido Justicialista, en el año 1990 me aparté, porque nunca apoyé al menemismo y trabajé con José Octavio Bordón, hace ya más de 25 años. Y allí conocí a un hombre, que era uno de los principales asesores económicos de esa campaña, que venía insistiendo públicamente, la verdad que en soledad, que había que ir saliendo gradualmente de la convertibilidad, porque su objetivo ya había sido cumplido, que era frenar esa inercia de rebrote imperinflacionario, pero todo lo que venía, decía este economista hace 25 años, iba a ser peor. Hoy para mí es un amigo Roberto La Baña, y trabajo con él desde hace 25 años. Él ha tenido lo que muy pocos en la política han tenido, que es la virtud de saber volver al sector privado. En los últimos 30 años ha tenido 3 o 4 años de función pública, y luego ha trabajado en el sector privado. En el año 2007 lo acompañé en su candidatura presidencial. Y le dije que mi compromiso era que si en algún momento él volvía a intentarlo, yo iba a estar trabajando con él. Como peronista he trabajado en distintas funciones, siempre dentro de gobiernos peronistas, y cada uno de los compañeros o compañeras que estuvieron en la conducción de los espacios que yo trabajé, supieron de antemano en privado que si alguna vez Roberto La Baña volvía a intentarlo yo iba a trabajar con él, y cumplí mi compromiso. Los valores siguen siendo... Eso lo que está hablando, digamos, con los distintos referentes. Sí, sí, previamente. En el último caso, con Verónica Magario, el día que asumí la función de jefe de gabinete de La Matanza, La Matanza es el principal municipio de la provincia de Buenos Aires, tiene 2 millones y medio de habitantes, le planteé en privado que yo tengo una convicción y una admiración por Roberto La Baña, y que si en algún momento él se lanzaba a la carrera presidencial, yo lo iba a acompañar. Así que apenas eso se supo, de manera prolija, de manera administrativamente correcta, presenté mi renuncia y me puse a trabajar con Roberto La Baña. Así que bueno, yo reitero, es muy importante estar siempre abierto a la crítica y también poder compartir la información. Convengamos que son dos pensamientos dentro de lo que es el justicialismo bastante opuestos entre lo que sería el Magario, el kirchnerismo y La Baña. Está bien, pero un municipio no fija las políticas nacionales y un municipio no se encarga de la definición de la macroeconomía ni de la estrategia de política exterior. Yo trabajé muy a gusto en La Matanza, porque fue un espacio en el que como jefe de gabinete pude coordinar un conjunto de acciones importantes y ustedes saben, de la misma manera que el Intendente Lungui no puede torcer la desastrosa política de Mauricio Macri, aunque pertenezca a su mismo partido, tampoco en La Matanza definimos temas de orden nacional. Cuando los temas de orden nacional se definieron, yo me definí de manera coherente. Alejandro, ¿cómo te conoces con La Baña? Vos decís que tienen una amistad, una relación de hace 25 años. ¿Cómo te conoces con él y cómo fue tu trabajo con él? Porque creo que la docencia estuvo muy presente, la investigación, contanos un poco eso. Bueno, yo lo conocí cuando ambos trabajamos en el año 1994, 95, en la construcción de lo que era una propuesta de gobierno frente a Meren y Cavallo, que era la de Bordón y Chacho Álvarez. Él era ya un economista consolidado y yo era el coordinador de lo que era la juventud de ese espacio político a nivel nacional nacional en esa época. Luego fuimos intercambiando también con Aniceto Chambrillón, experiencias académicas. Aniceto participó de la elaboración de varios libros de Roberto La Baña y mientras él fue Ministro de Economía mantuvimos un diálogo profesional, académico, político. Ya cuando él dejó el Ministerio de Economía, lo acompañé decididamente en lo que fue en el año 2007, su proyecto presidencial. Fue uno de los pocos ministros que se le reveló a Kirchner. Bueno, en rigor... Aunque no lo tome de esa manera. Sí, en rigor fue un Ministro de Economía con la autonomía que un ministro necesita tener en la Argentina cuando hay que enfrentar en profundidad un desastre como el que había sucedido en el 2001 y fue realmente el piloto de tormentas que construyó la salida para la Argentina. Cuando muchos se borraban y otros profetizaban el caos, él se hizo cargo de ese enorme desafío y salió con éxito y nos sacó a la Argentina con éxito. ¿El mérito fue más de La Baña que de Dualde? Yo creo que ahí se dio una circunstancia histórica muy particular y fue que Dualde logró consolidar en medio de una debilidad política institucional muy marcada, un gobierno de unidad nacional en el diálogo con don Raúl Alfonsín y eso le dio el soporte político en el Congreso para que se pudieran hacer los avances que se hicieron en materia económica, en materia de salud. No se olviden que en esa época se aprobó la ley de genéricos en cabeza del proyecto del entonces Ministro Ginés González García y lo inédito es que el presidente que vino, que fue Kirchner, ratificó al Ministro de Economía del gobierno anterior. Nunca se había dado en la historia argentina y creo que a nivel mundial hay muy pocas excepciones. Sí, sí, con visiones muy diferentes. Bueno, después vimos lo que fue... Sí, algunos que han sido vueltos convocados por otro partido, en el caso de la Rúa que lo convocó a cabal. Claro, eso exactamente, sí. Así terminamos. Así terminamos. Bueno, Alejandro, bueno, tenés muchas posibilidades de acceder a la banca de diputado nacional y en ese caso estaba pensando... No sé qué pasa contigo vos después del 10 de diciembre, no recuerdo hasta cuándo dura su mandato, pero llegado el caso tendríamos... Termina ahora. Termina ahora, entonces quedarían dos tandilenses que serían Carlos Fernández y Topo Rodríguez. Qué chances, digamos, hay muchas. ¿Cómo te preparás para este nuevo desafío sabiendo que sos un hombre que se prepara efectivamente en cada cargo que te toca estar? Bueno, hay que prepararse estudiando los temas, estando muy abierto a lo que son las inquietudes de la comunidad que uno va a representar, y también con prudencia, porque tampoco hay que ir poniendo el carro delante del caballo, es decir, hay que trabajar ahora en una etapa en la que se necesita plantear nuestra propuesta, escuchar cuáles son las críticas y las recomendaciones que los distintos sectores de la comunidad nos van haciendo, como vamos a hacer hoy aquí en Tandil, por ejemplo, y llegado el momento cuando eso se defina, estudiar cada uno de los temas, y lo que uno no conoce en profundidad y de lo que no está seguro, hay que consultarlo, hay que abrirse siempre a la consulta de expertos y a la consulta ciudadana, que eso es lo fundamental. Sí, justamente en más de una oportunidad se habla que los políticos están lejos de la gente. Cuando escucha eso, ¿cómo reacciona o cuál es su interpretación? Y es una crítica sana, una crítica constructiva, que requiere un grado de humildad importante, y también requiere, de parte de distintos sectores de la comunidad, la voluntad y el compromiso de dar un paso adelante y de involucrarse. Eso es positivo para la política, que hombres y mujeres que no perteneciendo a la tradición política o a la carrera política, estén dispuestos a dar ese paso y asumir ese compromiso. Es muy positivo. Está Alejandro Topo Rodríguez con nosotros. Recordaba y estaba mirando un artículo cuando siendo titular de agroindustria, ahora en la industria del Ministerio de Agricultura, en el gobierno de Scioli, se había peleado fuerte con Kicillof cuando era ministro de Economía, Kicillof, hoy candidato a gobernador por la provincia. Polémica en el oficialismo, el ministro de Scioli criticó la política triguera de Kicillof. Había que enfrentarse, perteneciendo al mismo partido, a un ministro que en aquel momento era muy fuerte. Bueno, en rigor yo jamás lo planteé ni como una pelea, ni como un enfrentamiento, sino como lo que naturalmente tiene que hacer un ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, que es defender la producción y el trabajo de la provincia de Buenos Aires, especialmente en este caso de los pequeños y de los medianos productores, en ese caso era de los productores de trigo. Mire, yo lo digo con toda claridad. Yo quiero una provincia de Buenos Aires gobernada por un hombre de la calidad y la experiencia del ex intendente de Bolívar, Eduardo Balibuca. Yo no quiero hoy una provincia de Buenos Aires gobernada por Axel Kicillof y un sector de la cámpora manejando las cuestiones del campo. Cuando ellos tuvieron que actuar, realmente mostraron lo que estaban dispuestos a hacer, que es cerrar el financiamiento del Banco de la Nación a los chacareros y poner a los productores de trigo prácticamente de rodillas frente a los grandes exportadores. Los pusieron casi al borde de la quiebra los productores de trigo de la provincia de Buenos Aires, especialmente a los pequeños productores trigueros. Y luego también, yo no creo que hayan sido malas intenciones, sino que no conocen la complejidad de la provincia de Buenos Aires ni tienen la real dimensión de la importancia que el campo bonaerense tiene en la economía argentina. Creo, además, que se siguen manejando con las broncas del pasado. Yo tampoco quiero una provincia como la de María Eugenia Vidal, que vive borrándose de todo. En el caso del campo, se esconde del campo. Lo que hace es aumentar impuestos y hacer la plancha. Cuando aparece un problema, se borra. Y las mismas posiciones que he tenido respecto de las políticas económicas que en la época de Kicillof se hicieron para el campo, las sigo teniendo hoy como prevención. Tengo el temor de que del mismo modo que cerraron el financiamiento del Banco Nacional a los pequeños productores agropecuarios, estén pensando hoy en hacer lo mismo del Banco Provincia. Por eso es bueno dar este debate que no significa pelear, no significa confrontar, sino que significa plantear ideas y contrastar propuestas, que eso es lo fundamental. Correcto. Y en el marco justamente de estas políticas para el sector agropecuario, bueno, la realidad ha cambiado mucho para los productores. El trigo ha vuelto y se están construyendo cosechas récord. También el maíz que había desaparecido también. Hay rotación, no es solamente la soja. ¿Cómo observa lo que está ocurriendo en políticas por parte del Ejecutivo actual? Yo no me engaño, los grandes productores están bien, los medianos y pequeños están mal, e incluso en algunos casos peor que antes. Mire, Rodolfo, usted lo conoce. El precio del combustible ocupa en la ecuación de costos y en el análisis de la rentabilidad del campo una proporción mucho más alta que la que tenía anteriormente. Aquí hubo un gobierno que llegó prometiendo eliminar retenciones. Las prometió y después las volvió a reimplantar. La cuestión del transporte, que sigue siendo cada vez más onerosa en la ecuación de costos de la producción del campo, y realmente yo creo que ha habido por parte del gobierno nacional y del gobierno provincial, cierta comodidad en los anuncios del principio del gobierno de eliminación de retenciones, y después dejar todo casi librado a que un supuesto mercado equilibre una oferta y una demanda. Pero el gobierno tiene que tener, no una actitud intervencionista de distorsión, sino una acción de políticas públicas activas tendientes a mejorar en esa ecuación de producción a los más pequeños y a los que generan, en las ciudades como Tandil, pero en toda la zona, buena parte del ingreso de esta ciudad, y también que generan empleo, mueven el comercio, mueven la maquinaria agrícola, que es tan importante. Está Alejandro Topo Rodríguez con nosotros, charlando aquí en el desayuno. Él es candidato a diputado nacional en segundo término por consenso federal. Estaba, sigo repasando artículos. Te peleabas con todo el kirchnerismo, siendo parte del gobierno de Scioli. Estaba leyendo que, y esto lo recordaba también, porque después pudimos hablar con Julián Domínguez, una vez que Julián Domínguez vino a Tandil a hacer una recorrida por el barrio Procrear, pero había habido una disputa fuerte también, él era presidente de la Cámara de Diputados por declaraciones de Alejandro Topo Rodríguez. Decían, el kirchnerismo dice que el Topo Rodríguez es un provocador y le exige a Scioli que lo eche. Scioli siempre lo respaldó. Sí, por supuesto. Porque además, en ese momento el conflicto que se había creado artificialmente, tenía su origen en que yo estaba trabajando con dos provincias, como son Córdoba y Santa Fe, para juntos los tres ministros, el bonaerense, el de Córdoba y el de Santa Fe, defender la producción triguera. Bueno, como Córdoba estaba enfrentada políticamente con el gobierno nacional y Santa Fe también era otro signo, supuestamente yo no podía acercarme. Y la verdad que fui a Córdoba, trabajé con los dos ministros, el santafesino y el cordobés, y planteé, por ejemplo, que yo tenía una admiración por el enfoque que José Manuel de la Sota, el exgobernador, que en paz descanse, el enfoque que tenía José Manuel de la Sota a favor de los pequeños productores agropecuarios. Y eso enojó a alguien, pero bueno, son cosas del pasado. Otros títulos. Un ministro de Scioli le pide a Cristina que baje las retenciones. Correcto. Era el topo. En el 2014. Había que hacerlo. Y otro párrafo que no le había prestado atención y lo hago ahora, decían algunos kirchneristas, dice, somos los peronistas los que tenemos que ponerle el límite a aquellos que se meten en nuestro partido para llevar adelante otras políticas. Dice, Rodríguez debería trabajar con Macri, con Massa, o con su jefe, Lavaña. Está bien, tenés razón. Había gente que ya sabía que... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahí Lavaña no era candidato a nada, pero si Lavaña hubiese sido candidato, yo me iba a trabajar con Lavaña con mucho gusto. Bien. Y va a ser ministro Scioli, si no me equivoco, a nivel nacional. Bueno, queda la anécdota. O sea, la voluntad popular fue muy clara y el desafío es ahora ir construyendo una salida a lo que ha significado el desastre del gobierno de Macri, en todo nivel, a nivel económico, a nivel social. Realmente lo que está planteando Lavaña es justamente eso. Rodríguez, candidato a diputado nacional en segundo término por consenso federal, el espacio de Roberto Lavaña. Muy bien, y ahí hemos quedado para tratar, entre otros temas, lo que tiene que ver con, bueno, esta polarización, esa avenida del medio que se ha ido achicando, bueno, un poco el análisis de todo esto, cómo lo está habiendo. Lo que ustedes han visto, ha habido un esfuerzo y una presión muy grande de los dos polos, tanto de Macri como de Cristina, por pulverizar una alternativa que no signifique estar con uno ni con otro. Lavaña se resistió de manera intensa, Urtubey también lo hizo, y terminó transformándose eso que era alternativa federal por un lado y consenso 19 por el otro, en esto que hoy es consenso federal. El gobierno y el kirchnerismo lograron algo muy importante, que fue desmembrar parte de esa alternativa. Ustedes tienen claro que Massa terminó en el kirchnerismo y que Pichetto terminó con Macri. Y eso no es un dato menor, es decir, uno tiene que competir frente a dos poderes muy consolidados, pero también nosotros detectamos en todo el país, dialogando con los sectores productivos, con los sectores trabajadores, con la juventud, con jubilados, que hay realmente una expectativa por construir algo diferente distanciado de los dos polos. Por eso, alguien tiene que hacerlo y nosotros lo estamos haciendo. ¿Qué firmeza de principios tienen, considerando que algunos otros casi socios, en caso de Massa, como usted mencionaba, se unió con aquellos que hasta ayer estaba cuestionando duramente, o lo mismo que Pichetto, que ahora es el candidato a vice, de alguien a quien también cuestionaba? Bueno, en primer lugar tenemos un programa presentado y consensuado por el espacio político, pero además los hechos hablan por sí solos. Yo quiero destacar la importancia de haber tomado la decisión de presentar una fórmula presidencial, porque se hizo mucha campaña acerca de que finalmente no iba a haber una alternativa, y la Habana y Urtubey presentaron sus candidaturas, y hemos construido candidaturas en todo el país y en toda la provincia de Buenos Aires. Los hechos hablan por sí solos. Ahora empieza la campaña y el desafío es nuestro. ¿Hubo algún comentario, inclusive hasta ahí alguna investigación, sobre algunos supuestos ofrecimientos a La Habana para que bajara la candidatura? Las típicas falsas noticias, que ahora se llaman fake news, son operaciones típicas de las más bajas cloacas de la política. Hay que apartar de esa basura a Roberto La Habana. Contundente. Hay gente que está convencida que va a votar a Cristina, hay gente que está convencida que va a votar a Macri, y hay gente que no quiere votar ni a Cristina ni a Macri. ¿La Habana es la alternativa? Pero te pregunto además, Alejandro, da la sensación, yo no sé si esto también forma parte de la publicidad o de la propaganda política de un lado y del otro, como que se estrechó tanto esa avenida del medio, que hoy no es una alternativa. ¿Lo es realmente para los que no quieren una cosa ni la otra? Sí, por supuesto, lo es. Yo soy respetuoso de todos los encuestadores, pero también soy un profesional de las ciencias sociales, con 30 años de profesión, y sé leer las encuestas. Realmente todavía no he visto que la mayoría sean serias, y además todavía no está ni siquiera avanzada la campaña. Cuando la sociedad le presta atención a las propuestas, yo creo que esa voluntad de no estar de ninguno de los dos lados, de los polos o de la polarización, se va a ver corporizada. Y Lavagna tiene un activo más que significativo, es el hombre que se puso al hombro la recuperación de la Argentina en un momento muy duro donde prácticamente estábamos, lo decía el entonces Cardenal Bergoglio, al borde de la disolución nacional. Y lo acompaña un hombre joven, que es gobernador de una provincia importante, que tiene una trayectoria, un conocimiento de la economía federal, de la producción federal, y que también tiene mucha proyección a futuro. Es un equipo muy importante que equilibra distintos matices de la política argentina, y que tiene una propuesta muy clara. Por ejemplo, una de las primeras medidas van a ser cero impuesto a las ganancias, cero, cero impuesto a las ganancias a todas las pequeñas y medianas empresas que reinviertan sus utilidades en equipamiento, en bienes de capital, y cuiden el empleo o incorporen más personal. Alejandro, te tengo que preguntar, digamos, ese dinero que no va a entrar por ese lado, ¿de dónde va a salir? Bueno, no es algo que se le haya ocurrido a alguien en un laboratorio, sino que nada más y nada menos lo propone Roberto Lavagna, que de esto sabe, y que ya lo hizo cuando estuvo en el gobierno. Y ese flujo de fondos que deja de ingresar, se reinvierte en más consumo popular y aumenta la circulación de la rueda virtuosa del consumo y de la producción. ¿Para el trabajo, por ejemplo, ganancias? Considerando que ya hubo un presidente. Hay un presidente que también dijo las elimino, no las elimino. Por supuesto, hay que ir eliminándola gradualmente, de manera responsable, a medida que uno... Aquí, la base es que no se puede seguir con el concepto y las políticas del ajuste. Hay que eliminar la noción del ajuste y pasar a la noción del crecimiento. Por eso, Lavagna y Urtubey le han planteado con mucha claridad al FMI en una reciente entrevista que nada puede hacerse si no se plantea con seriedad la necesidad de renegociar tanto plazos como condiciones de financiamiento y de los compromisos que debe y que va a asumir la Argentina. Pero, el gobierno no se tiene que hacer el distraído y en medio de la campaña poner piloto automático. Tiene que seguir gobernando. Y qué mejor que este gobierno que tiene una relación idílica con el FMI y con los Estados Unidos para que ya se ponga a plantear un corrimiento de los plazos y una recompra de bonos, por ejemplo, de algunos bonos de vencimiento hasta el año 2024 para que el próximo gobierno tenga el sendero allanado en materia de los compromisos financieros internacionales. Alejandro Topo Rodríguez está con nosotros, candidato a diputado nacional en segundo término por consenso federal. Hablemos de Tandil. ¿Qué actividades vas a desarrollar hoy en la ciudad? Voy a estar en un encuentro con pequeños productores del campo en la sede de la Federación Agraria Argentina de la filial Tandil. Vamos a dialogar a agenda abierta sobre temas que tienen que ver justamente con la producción agropecuaria. Luego vamos a tener un encuentro de trabajo con nuestros candidatos. Ustedes saben que Tandil va a tener la oportunidad histórica de contar con una mujer intendenta. Yo creo que Andrea Almenta expresa la renovación de la política, una renovación generacional, una renovación en los estilos, una renovación de género porque Tandil está madura. Yo conozco al pueblo tandilense y está madura para dar ese salto, dar ese paso adelante que significa darle una nueva sensibilidad a la gestión municipal con una mujer a la cabeza que ha armado un equipo que realmente es de lujo. Miren, está Gabriel Fuente como candidato a primer concejal, Ana Tostrup, Fabio Gnel, Alejandra Malicia, de consejeros escolares Elda Rivero, Martín Dos Santos, todos ciudadanos de Tandil que tienen un enorme compromiso y un prestigio en sus ámbitos de desempeño que deciden de manera muy valiente meterse en la política. Esto la gente de Tandil lo va a ir conociendo, lo va a valorar y yo no tengo ninguna duda que ella va a ser la próxima intendenta de Tandil. Con ello vamos a estar trabajando hoy y también atendiendo a distintos tandilenses que tienen un problema angustiante que es los créditos que se actualizan mediante el sistema UBA y que están planteando una necesidad de que se corrija desde el punto de vista legal esta situación. Los vamos a escuchar y también a plantear propuestas y seguramente también hablaremos en privado con otros amigos y amigas que siempre nos dan consejos y nos ayudan a ver mejor la realidad de la provincia de Buenos Aires. Alejandro, te agradecemos mucho tu presencia, tu visita aquí. Al contrario, muy buenos días, gracias a ustedes. Alejandro Topo Rodríguez está hablando con nosotros, candidato a diputado nacional en segundo término por consenso federal el espacio de...